Un fallo muy típico de los estudiantes y de los que somos aprendices de electrónica fue o es pensar que el divisor de tensión vale para todas las situaciones y hay que tener cuidado con los siguientes porque tú quieres obtener una tensión menor de la que tenías para algo es decir supongamos que tú querías obtener esta tensión 7,58 voltios bien ya la tienes qué pasa que si tú ahora esta tensión la quieres llevar y utilizar para algo hay que tener mucho cuidado con la corriente que te va a robar el circuito al que quieres alimentar con esos 7,58 voltios por ejemplo si lo que quieres utilizar es un amplificador o quieres que vaya en esos 7,58 voltios a un amplificador o algún circuito integrado de algún tipo que deja entrar muy poca corriente es decir, otra forma de decir esto es que tiene una resistencia interna o una impedancia de entrada muy grande por ejemplo que tiene un mega ohmio de impedancia de entrada en el fondo la fórmula ya no nos vale porque ya no hay dos resistencias sino que hay tres lo que pasa que ya que aquí la corriente va a ser muy pequeñita esta corriente verde prácticamente va a seguir el mismo camino porque si estas dos resistencias calculas un paralelo el paralelo te sale 4,69 si dejas estas dos resistencias en una sola y tendrías este caso pero con 4,69 con lo cual igual la tensión de aquí no es 7,58 pero si es 7,57 voltios por ejemplo con lo cual es válido he obviado esta parte pensando que por aquí prácticamente lo iba de corriente es decir, que toda la corriente los 1,61 mA estos prácticamente hacen así es verdad que una pequeña y ligerísima corriente se fuga pero es despreciable por ejemplo si por ejemplo un segundo caso tú quieres hacer esto pero para alimentar algún cacharro que tenga una resistencia interna o una impedancia de entrada de 4,7 por ejemplo igual que esta pues entonces ya la situación no es esta sino que tengo dos resistencias en lugar de una estas dos resistencias en paralelo como son iguales dan un valor de 2,35 con lo cual en realidad la situación que tengo no es esta sino esta y tendré que hacer el cálculo ahí si lo hacéis la corriente va a ser 10 y la tensión me da y la tensión me da que es 6,1 es decir, que aquí habrá 6,1 voltios no los 7,58 hemos perdido la corriente en realidad lo que va a hacer al llegar aquí es que la mitad se va a ir por aquí y la otra mitad por aquí ya que le cuesta lo mismo ir por un camino que por otro con lo cual la situación, la tensión la pierdo pierdo más de la que debería si solo tuviera este caso un caso más extremo sería el siguiente lo que ocurrirá aquí es que si tengo quiero cargar la carga es de una resistencia muy pequeñita entonces el paralelo de estas dos te da una resistencia muy parecida a la pequeña 9,99 ohmios entonces la situación es completamente diferente aquí que tengo 4.700 ohmios aquí tengo solo 9 la corriente que te sale es completamente diferente mucho mayor y la tensión que cae en esta resistencia claro, es muy pequeñita porque esta resistencia es muy pequeñita con lo cual aquí fíjate de los del piso 10 tienes que bajar 1.500 peldaños y luego 9 pues aquí estás prácticamente en el suelo prácticamente a 0 voltios con lo cual esta situación es decir aquí tengo 0,06 voltios para nada los 7,58 que quería ¿qué ocurrirá con la corriente? la corriente viene por aquí que por cierto es mucho más grande a través de la resistencia esta dice uy, 4.700 ohmios ¿por dónde me voy? prácticamente toda por aquí es verdad que hay unos pocos electrones que se vendrán por aquí pero hay que tener cuidado en resumen de la carga a la que pongo el divisor de tensión es perfectamente exacto cuando no se me va a fugar mucha corriente por aquí cuando se me fuga yo la corriente considerable tengo que replantearlo recalcularlo y si se va a fugar mucha corriente olvídate no sirve para dividir la tensión y si se va a fugar mucha corriente y si se va a fugar mucha corriente